qué tal chavos cómo están ya saben aquí su amigo adrián de acopone a home saludándoles nuevamente y dándole la bienvenida a un nuevo vídeo este bueno sé que luego a partir en dos para que no sea tan largo he notado que luego vídeos largos no esté bueno inclusive a mí también me aburran los vídeos tan largos este se trata de la instalación eléctrica ya les había comentado en vídeos pasados y los que no han visto bueno tenía yo un severo desmadre aquí en con la instalación del acuario bueno más bien de la casa no esté este cuarto donde estamos era prácticamente un cuarto de azotea y se fue aprovisionando para hacer una recámara pero bueno eso así que a ustedes no les interesa y este bueno el asunto es que ya al día de hoy ya arreglamos un poco la instalación entonces ahorita lo van a chequear en el vídeo y este que fue lo que hicimos y pues bueno vamos a ver el vídeo y regresamos qué tal chavos cómo están bueno pues les había comentado en vídeos pasados que vamos a arreglar la instalación eléctrica porque tengo un desmadre entonces este este cuarto era prácticamente un cuarto de azotea que se transformó en una recámara pero este la instalación si es así provisional hemos estado un cable duplex y este así sobrepuesto prácticamente lo vamos a dejar igual nada más que este obviamente vamos a cambiar el cable ya por uno normal de un polo así como estos y vamos a poner vigueta ok entonces lo primero que vamos a hacer es poner la vigueta sacar mediciones y el último vamos a cambiar el cableado ya les quiero mostrar los avances no puedo estar firmando y trabajando pero bien ya cambiamos cableado si recuerdan habían cable duplex ya metimos cable nuevo este obviamente haciendo los colores para poner de este lado la fase y de este lado el neutro son los cables que tenían no nos compré y tenían unos cuantos metros de cable normalmente para fase recordemos que usamos blanco negro rojo y para tierra o este o neutro se usa blanco verde entonces vamos a dejar este como se llama tierra y este y la fase aquí estos estos cables que están pegados aquí abajo están en vivo y otra ya se mediciona aquí y cheque que este es la fase entonces el rojo lo vamos a conectar acá y el verde de este lado y ya hicimos la vigueta ya esté aquí y ya tenemos vigueta ya esté llegamos hasta ahí quitamos toda la maraña que toda la maraña que había de cables y por aquí por la pared pues ya no hay cable ahí va a ir otra obviamente va a ir una vigueta con este con el cable nuevo y para sustituir todo este desmadre que teníamos aquí entonces este aún me falta ahorita voy a estarmar esta parte quitar este cableado y meter el nuevo y ya bueno yo creo que por hoy sería todo y yo creo que mañana me dedico a hacerle a la su propia instalación al acuario para que este no tengamos este este multi contactos aquí con esto pero bueno ese ya es en otro vídeo ahorita vamos a terminar este entonces nada más les quería mostrar ya este quitamos el cableado viejo vamos a meter el nuevo como debe de ser y pues vamos a seguirle dando entonces ahorita no me voy a sacar medidas de la vigueta de ahí acá de ahí para abajo la cortamos y vete buscamos cable nuevo ok entonces estoy dando un ratito los de ajo bueno chavos ya este ya pasamos el cableado y también vamos a pasar a hacer las conexiones de aquí de la del contacto y ya terminamos de poner también vigueta el otro cableado y vamos a hacer la conexión ahí también este y acá acá les mencionaba que ya tenemos identificada la fase bien les decía que para checar una fase con un multímetro vamos a ver nada más de él el cable rojo que es de la entrada de voltaje y si ven el multímetro y si ven el multímetro me voy a tocar aquí y nos dice que están ceros o sea este es la tierra y este de acá de la fase vean da un ligero voltaje eso nos indica que este cable está ahí la corriente o es la fase como quieran llamarle entonces ya 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 la tengo identificada y aquí voy a añadir el cable rojo de este lado no han estado desbajado el switch este podemos este tocar un solo un solo punto un solo cable miren esto es la fase no me pasa nada me electrocutaría si tocó los dos si manejamos un solo polo no nos pasa nada pero de todas maneras siempre se haga lo un adulto o alguien que sepa ok entonces está la parte la voy a dejar al último y primero vamos a hacer todas las conexiones para no estar manejando en vivo o con la corriente todo lo demás no voy a hacer toda la conexión la conexión y al último ya conectó la luz mucho ya está 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 hecha la conexión y también ya está todo conectado ahorita falta poner las tapas de ahí y las tapas de acá pero acá ya está y hasta la maraña de cables que teníamos pero aún todavía falta la segunda parte de este vídeo que es la instalación de bueno el multicontactos de la pecera porque ahorita está provisional entonces este por el momento ya está y hasta esta parte pero chavos bueno chavos y eso fue la primer parte de el cambio de la instalación fue es un vídeo cortito la verdad no lo quise hacer más ni explicar muy a detalle este digo es un canal de de acuarios plantas y acuapone y el resto no tanto de mantenimiento pero creo que es importante porque pues el saber hacer cosas de estas pues este nos ayuda no en el acuario recordemos que para tener bien estas peceras necesitamos saber plumería electricidad este creo que hasta química y todo todo el show no entonces este pues ese fue el vídeo de la primera parte y